Cada año es un reconocimiento a niños y a personas destacadas de Veracruz. Así es y bueno pues la verdad es que estamos muy contentos, ya son 68 años de superación ciudadana aquí en Veracruz. Empezó en 1954 y bueno pues felicitar al patronato que ha seguido con este trabajo extraordinario de premiar a nuestros niños por ese gran esfuerzo que hacen año con año, sacar buenas calificaciones y ser alumnos distinguidos. Se retoma este viaje de la insurgencia, ¿cuántos alumnos van a estar viajando? Pues 160 aproximadamente son los que siempre han ido, nada más se suspendió el año, dos años por la pandemia, pero ya esperamos que sean 160 otra vez, cuatro camiones. Pati, ciudadanos ejemplares, ¿cómo retomarlo, la historia de esta gran ciudad con buenos ciudadanos? Esto es motivante. Claro y la verdad es que los jarochos tenemos mucho que dar y lo estamos viendo año con año, el esfuerzo que hacemos los jarochos por salir adelante, por sacar nuestra ciudad adelante y creo que eso es algo que se debe reconocer y este tipo de iniciativas lo que hacen es que nos motivan a que sigamos trabajando en ese mismo tenor y que sigamos trabajando por ser ciudadanos de excelencia. Atentos a la convocatoria, alcaldesa, atentos a la convocatoria. Sí, claro que sí. Sí, nosotros estamos esperando toda la convocatoria de las personas que den sus propuestas porque es muy importante el grupo 2 que son de los niños superados, pero también tenemos los otros 11 capítulos de los ciudadanos que merecen el reconocimiento por hacer sus labores de una manera ejemplar y que bueno, se trata de que emulen ese comportamiento y de que seamos mejores ciudadanos. ¿Hasta qué fecha es la convocatoria para poder...? Ahorita en el mes de octubre tenemos toda la... al 30 creo que tenemos todavía la participación de los ciudadanos para que den sus propuestas. ¿Hace dos años, alcaldesa, no pasaron para poder volver a hacer este día? Así es, justo dos años y bueno, pues la verdad es que me da mucho gusto que en la administración que me está tocando podemos retomar todo este tipo de cosas que se quedaron paradas durante dos años por la pandemia y que ahora estamos jalando las riendas en el ayuntamiento y con todas las asociaciones, con los patronatos para volver a las actividades que teníamos antes de la pandemia y seguir con nuestras vidas y bueno, pues decirle a los veracruzanos que así hay que seguir trabajando todos los días y que ya ha pasado la pandemia y hay que seguirle trabajando.